¿Qué va a pasar realmente si el PRI llega a gobernarnos? Bueno, efectivamente van a volver a ponernos mordazas a todos. Como en el 68, en los 70, como durante los últimos años, el de Miguel de la Madre fue el origen del NAR. Cuando los políticos creen que todo se basa en el culto al esposo, en los asesores para poder aparecer bien en televisión, cuando la imagen, por cito, la sustituye a la capacidad de debate y de racionamiento y de liberación, pues ocurren este tipo de cosas, ¿no? O sea, políticos que si no tienen un teleprompter, pues no pueden responder. Justamente el blog de Mozapping, el día de ayer, lo que hizo fue registrar el hecho de que el trending topic de librería Peña Nieto lo habían bajado. Es un texto que escribe Arturo Loria, que es el responsable o el que siempre he estado escribiendo sobre el tema de trending topic. Oye, y esto es como una probadita de lo que nos espera. Sí, vamos a regresar al más, más, más recalcitrante PRI. Recuerdo del salinato en donde, bueno, pues tenías que mandar las preguntas para entrevistar a un político, cuidadito con lo que dices, que sentaban a todos los directores de los medios y le decían, yo recuerdo eso que nos contaron. Salinas, cuando dijo aquí no va a haber inflación, juntó, por ejemplo, a los sindicatos y a los directores de diferentes empresas, por ejemplo, en mi caso me tocó saber lo de los medios de comunicación y les dijo, si hay un aumento de dos dígitos en alguna de sus empresas, yo les hago auditorías y tararara. Pues nadie, desde ese año, ya nadie tiene aumentos de dos dígitos. ¿Qué es el primer, digamos, gran golpe de línea de flotación de ese barco que parecía invencible llamado Enrique Peña Nieto? Pues yo creo que es el segundo. Ah, caray, a ver. Acordémonos de la entrevista con Jorge Ramos, cuando él no puede explicar las razones de la muerte de su esposa. Sí, pero ha de tener pánico escénico, compadre, y nosotros aquí acabándonoslo al pobre. Yo creo que tener pánico escénico después de haber gastado 3 mil millones de pesos en infomerciales, en spots, y en servicios pagados. Oye, compadre, en la ropita, ¿te acuerdas de esa tienda en donde no puedes comprar si no has gastado dos millones de dólares? Ay, papito. Ahí hubo otro... Gracias. 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 Gracias.